La mesa está servida para hacer día lunes. Mirá qué colores que tenemos ahí. Tienen que ser de vía verde, por supuesto. Tenemos ahí, sería espectacular empezar la mañana con ese yogur que tiene granola, tiene pulpa de frutilla y los cereales que tiene son espectaculares. Tiene pasas de uva, tiene almendras, todo lo que necesitas para tener una buena nutrición en las mañanas y empezar con energía. Eso sería ideal. ¿Y dónde lo encontrás? En Vía Verde. En el Hiperlibertad te vas a encontrar con Vía Verde, que tiene también la posibilidad de llevártelo a tu casa. Entonces vos podés entrar a la página, ver toda la variedad de comidas que tiene, todas a base saludables, hechas obviamente con el consejo de nutricionistas. Así que te vas a encontrar todo lo que vos quieras en Vía Verde. Llamás después y te lo envían a tu casa. En esta oportunidad nos mandaron, por ejemplo, una de las ensaladas que me dicen que más sale, que es la de atún, ¿sí? Con trocitos de jamón, viene con huevo, viene con lechuita, tiene algunos tomates cherry, sumamente sanos tienen. La proteína es necesaria, los vegetales necesarios y la cantidad necesaria para que vos tengas no más ni menos, justo. Y si no, te gusta, por ejemplo, ponerle proteína y le vas a sacar el atún, omelette, un rico omelette, ¿sí? Con jamón y tenés un montón de variedad de ensaladas, que la podés a elección, si querés. Vos tenés ahí un montón de variedad, podés elegir la ensalada y la acompañás de un rico omelette. También tenés las ensaladas que vienen en el vaso, en este caso, trajo lenteja, arroz, zanahoria, ¿sí? Tiene champiñón, tiene tomatitos cherry y algunas hojas de albahaca. Vos rompes el agujito ahí, pones todos los condimentos, chiqui, 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 ya los rompí, chiqui, 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 y a comer. Y en este caso, la posibilidad de frutas de estación, que la podés también encontrar cuando vos no tenés y no te da el tiempo para cortarlas. Bueno, ellos te los tienen todos cortaditos y son las que ya quedan las últimas frutillas, así que estamos aprovechando las últimas frutillas. Y porque no sería solamente cómo lo vamos a acompañar, con algo para beber, disfruta. También nos acompaña en el día de hoy. Disfruta que en este caso nos trajo un jugo, atención, de limón con un toque de naranja y menta. Espectacular, tiene un color. Vos lo podés encontrar en la página también de Diz, ¿sí? Pones guión bajo, fruta, y te vas a encontrar la variedad de jugos que también hay un mix de frutilla con naranja y se vienen, ojo, en octubre los nuevos, de manzana, de pera, y hay unos que vienen con jengibre, menta y limón. Así que todo eso lo podés encontrar en Disfruta. Ahora, tengo un voucher que si hoy mandás, hoy llegás a mandar mensaje, te podés llevar el bidón de 5 litros de jugo, vas a venir a buscar el voucher, te vas a comunicar con ellos porque un día antes ellos te preparan y te lo llevan a tu casa. O sea, te lo llevan a tu casa. No tenés ni siquiera que ir a buscarlo. Vení y participá al código QR que tenés en pantalla o al 264-454-0219. Y todos los demás premios que tenemos en el día de hoy. Porque es así. Sentite joven siempre te da un regalo. Y vamos a ir a otro regalo que nos da el día, que es Milagros Villegas. Bienvenida. Gracias. ¿Está nerviosa? ¿Es su primera vez en televisión? Es la primera vez en la tele, sí. Mire, acá la tenemos. Ella es compañera mía también en la municipalidad de Rivadavia. Y primero, contarles que ella fue patinadora y hoy es entrenadora. Contame cómo ha sido todo ese cambio de pasar de patinadora, cómo fue a llegar a entrenadora de patinaje artístico. Sí, la verdad que fue un cambio grande porque siempre estuve del otro lado. Y bueno, transmitir lo que uno sabe y que las nenas, los nenes también lo puedan agarrar es algo que para mí es muy lindo. Es la primera vez que lo hacía y me ha encantado. ¿Vos a qué edad empezaste a patinar? Empecé a los cuatro, casi cinco años, muy chiquita. Por lo general se empieza a esa edad, ¿no? Sí, generalmente empiezan a partir de esa edad. La edad está buenísima porque adquieren más rápido los conocimientos y es cuando tienen menos miedo para hacer las cosas, así que eso es buenísimo. Claro, que una caída, me imagino las caídas que habrás tenido vos, tendrás registrado en ese cuerpo. Sí, son feas. Pero cuando, como decís vos, cuando sos chica... Sí, tienen menos, exacto, tienen menos miedo que cuando podés empezar a cualquier edad, claramente. Pero bueno, cuando sos más adolescente, por ahí como que te da un poquito más de miedo a caerte y bueno. Y la parte más fuerte de patín, ¿dónde fue tu parte furor que hiciste? Y más o menos, bueno, en el club que siempre he entrenado, en el Tulum, Patín Club, ahí he estado desde los cuatro. En realidad empecé un poquito, hice en el Club Banco Hispano, muy poquito y ese mismo año ya me pasé al Tulum, que funciona en las instalaciones del Círculo Andaluz. Aparte tienen un lindo semillero ahí, porque han salido grandes patinadoras artísticas, tienen muy buenos deportistas, inclusive el ambiente que hay en el mismo club es espectacular, muy familiar. Sí, es sumamente familiar, la verdad que es como tu segunda familia de siempre. Ahora, yo conociendo que pasé una vez por entrenar la parte física en Banco Hispano de patinaje artístico, no es una hora de entrenamiento. ¿Cuánto lleva hoy un entrenamiento? Más allá de hoy la pandemia, la vuelta de la pandemia. Y generalmente hacen una hora, pero van casi siempre tres veces a la semana, dependiendo de la disciplina que hagan, porque el patín se divide en tres grandes disciplinas, que es libre, escuela, que figura obligatorias, y danza. Bien, ¿y cuál sería la más complicada, o sea, la más técnica, la más difícil? Y, no, para mí todas tienen su... Su complicación. Su complicación, exactamente. Las técnicas son distintas en cada uno, entonces hay que adherirse y aprender a todas. Y, bueno, cuando son chicos y empiezan a competir, generalmente siempre están haciendo las tres especialidades. Y, bueno, ya cuando son más grandes, y, bueno, ahí van tirando más para alguno y dejan hacer otras y se especializan más en los que les parece. Bueno, y en este, yo no recuerdo bien si has empezado este año en la municipalidad de Rivadavia. No, en la municipalidad hicimos la prueba piloto, digamos, lo que fue el principio del mes de octubre del 2019. Bueno, justo antes. Justo antes de la pandemia, exacto. No había nada que fuera relacionado al patín, había patín carrera, y, bueno, se les ocurrió la idea de empezar con artístico, y, bueno, la verdad que fue furor. Hay una convocatoria terrible porque hay que agradecer muchísimo a Fabián Martín de que incorporó en el área de deporte millones de actividad y, por lo tanto, incrementó un montón el trabajo a muchos profes. Sí, eso es cierto. Y acercar un poco esta actividad, que es bastante costosa y que por ahí es muy difícil de poder sujetar para un papá y poder acompañar, hoy te lo brinda un municipio. Bueno, ¿cómo hace la gente, por ejemplo, para llegar al municipio e inscribirse? ¿Hay vacantes, hay cupos? ¿Cómo es? Hoy el cupo ya está lleno porque somos dos profes y tenemos a 30, 31 niñas, son un montón. La verdad que sí. ¿Y de qué edad? Van desde los 6 hasta los 12 años. Me imagino la felicidad porque es como que si no hubiese esta posibilidad, está como muy limitada la actividad para poder hacerla en un club. Sí, está, sí por el tema de, bueno, que tiene varios factores económicos, desde lo que es la cuota, de comprar los patines. Y, bueno, la idea de esto que se hizo en el municipio es eso de que puedan ir de forma gratuita y por lo menos tener la parte inicial del deporte, que es lo que estamos dando, que es una escuelita. Y eso está bueno, la parte inicial. Y aparte también van acompañados porque más allá de patinar, tienen una preparación física, aparte, por ejemplo, fuera del patín, ¿tienen que entrenar sin los patines? En el municipio no lo estamos haciendo por el momento, porque generalmente intentamos que sea un profesor de educación física que dé esa parte, más especializándose a los puntos que nosotros necesitamos que tengan, la fuerza en las piernas, estabilidad y todo eso. En el municipio por ahora no lo estamos haciendo, pero, bueno, en los clubes sí se hace, tienen preparación física aparte de ir a entrenar a la pista. Aparte, yo creo que todas estas actividades, cuando empiezan a surgir, a involucrarse en un municipio, de a poquito todas las necesidades se van cubriendo de acuerdo al conocimiento de esta actividad. Porque yo nunca había visto, me llamó tanto la atención, yo trabajando ahí, que estaban las chicas patinando, y dije, qué buena idea, porque es un deporte que por ahí mucho, se habla poco, salvo, viste, cuando hay campeonatos justamente específicos, específicos que se hacían antes en el estadio. Yo no sé hoy cómo se están moviendo a nivel campeonato, si lo están haciendo. Bueno, el año pasado directamente solo tuvimos las competencias de principio de año, que es así se llegaron a hacer, que fue justo el fin de semana anterior a que se cierre todo, y de ahí no tuvimos más nada. Y este año se pudo volver, y también hubo a nivel provincial, estuvo la provincial que es para los nenes que están ya federados, y aparte se hace el torneo Doctora Arroyo, que es donde en ese estoy yo, digamos, que es cuando el primer contacto que tienen los niños con una competencia, entonces está bueno para que se vayan animando y viendo, hace su propia coro y todo, muy lindo así. Aparte de contarles que es muy bonita la actividad, en cuanto, más allá que el patín te proporciona un montón de beneficios, ven la danza también, que es como que tienen muchos dentro... Sí, tiene muchas... Muchas otras actividades. Muchas conexiones entre ellas, exacto, sí, lo que es danza... Acrobacia, gimnasia. Exacto, gimnasio, todo eso sí, es como una mezcla de muchas cosas, y bueno, sobre patín. Y lo máximo de la edad que llegan al patinaje profesional, ¿a qué edad, más o menos, hasta qué edad? Y depende de cada uno, pero generalmente ya hasta los profesionalmente, depende de la especialidad también, por ejemplo, lo que es libre, sí, más o menos hasta los 24, 25, porque libre es lo que es, digamos, la parte de saltos, trompos y todo eso. Ya después en figuras obligatorias capaz sí hay más, hasta más edad se puede danzar, porque bueno, no es tanto el impacto físico que tiene, pero sí es mucha técnica lo que hay que hacer, y bueno, y danza es como también con libre, es lo mismo, sí. Ahora, si vos tuvieses que seducir a una mamá, a un papá que está del otro lado, a una abuela, para que lleve a su nieta, a su nieto, porque también es para varones, no solamente para mujeres, ¿no es cierto? Sí, hoy sí hay muchos nenes, gracias a la vida, que se han animado, porque siempre ha sido como un deporte que lo han puesto mucho sobre la mujer, exactamente, y en realidad no, es para todos, tanto para las nenes y para las nenas, así que está buenísimo, porque sí, hay muchos nenes que se han animado y han empezado, que bueno, es la minoría claramente, pero hay, y bueno, con respecto a que empiecen, para mí es, no sé, es como un deporte, tanto que te ayuda para, personalmente, para crecer, porque, o sea, tienen que estar bien, es entrar solos a una pista, para demostrar. Es muy individual, ¿no es cierto? Sí, hay también categorías de grupales, y también de pareja, pero sí, prácticamente lo que más sale es el tema individual, exactamente. Ahí tenemos un mensaje para la profe, dice, la mejor profe de patín, gracias por enseñarnos con amor este hermoso deporte. Me encantó, bien, esas son las caricias que te van a ir llenando, porque en su momento fuiste patinadora, y hoy la devolución es a través de la educación, de la enseñanza. Los padres son, o sea, siempre te escuchan, están, intentan ayudar en todo lo que sea posible, bueno, volviendo con la municipalidad, que empezamos en 2019, en octubre, hubo dos meses de entrenamiento, y sin embargo, hicimos tipo un show de año, como para presentar, y la familia de las nenas, o sea, participando, participando, ayudando, la verdad que fue re lindo, y tuvimos nada patinando, la verdad. La verdad que está bueno que involucran a la familia, porque yo veo que los papás van y observan, se quedan ahí tomando un matecito al costado, esperando que las chicas terminen. Es tan linda el espacio físico que tenemos en el municipio, así que, y vos, me imagino, ¿cómo te sentís como entrenadora? Ya no como patinadora, sino como entrenadora con todo esto. Ahora como que ya estoy más en, ¿cómo se dice? Como más con experiencia, digamos, pero bueno, al principio fue como algo muy nuevo para mí, más el contacto con la familia, además de con los nenes, porque también estás con los nenes, pero tenés que tener cierta charla y comunicación con los padres, pero muy bien, o sea, a mí me encanta ahora. Ha resultado un poco difícil la vuelta de la pandemia, porque deben venir con todas las energías acumuladas, tanto encierro, entonces, no debe ser. Sí, sí, se nota mucho el, sí, hay momentos que por esta explosión, que todas van y vienen para todos lados, y después, bueno, se calman, y así estamos, pero no, re bien, la verdad que bien, y bueno, ahora cuando volvimos en agosto, que fue cuando se volvió todo al municipio, se intentó respetar en realidad el grupo que ya se había armado en el tema del cupo, darles la prioridad, porque ya habían ido desde antes. Ya habían iniciado. Y bueno, la verdad que re bien, o sea, casi todos se siguieron, y se abrió y entró también un montón de nenas nuevas, así que... Yo creo que ha sido una transgresora en esto, porque vos has venido a romper con una estructura que jamás se había visto a nivel gratis, en un municipio, en un parque, entonces está bueno eso de llegar a todos aquellos que tampoco pueden ni tienen la condición económica, y sobre todo después de todo este desastre que hemos quedado, no están las posibilidades, pero lo bueno es que tenemos el lugar, tenemos la infraestructura como para hacer estas actividades. Claro, es que es un deporte que sí o sí necesitas tener la pista, sin la pista no hacemos nada, no es como por ejemplo que das clases de defunción, y bueno, te dan un ratito en el parque, vas por acá a una plaza, y lo puedes hacer, cambio, bueno, esto no, y bueno, y se dio la posibilidad que tal poli de la municipalidad y que la verdad que es re lindo, enorme. Recordarle que estamos hablando del parque de Rivadavia, entonces donde ahí también transcurren otras actividades como fútbol, como básquet, como vole, como zumba, yo con ritmos urbanos, funcional, hay muchas actividades, hay hasta culturales, así que está bueno porque en un mismo lugar se juntaron un montón de cosas. Ahora, ¿tenés alguna ahí de tus alumnas que vos decís, esta está linda para competir? Sí, sí, la verdad que sí, tenemos, pero lo que pasa es que al ser una escuela inicial y que solo estamos ahí, y vamos a ver si podemos presentar al mismo municipio en alguna competencia, que ojalá se pueda, o en algún encuentro de escuelitas, que eso sí se hace, que se puede llegar para que se entusiasme en algún objetivo para tener y cumplirlo. Y aparte, como en todo lo del deporte, que lo que te permite el deporte es la conducta, la disciplina, el compartir, el aprender a competir, que eso también te va formando como persona el día de mañana, porque aprender a competir desde chiquito te hace ver unos valores importantes para el día de mañana poder salir a la vida con esos valores que son geniales, ¿no? Sí, siempre lo que se intenta brindar es eso, el tema del compañerismo, que sean, que tengan cierta disciplina, pero que no pierdan también el tema de valor, o sea, que no es que se sientan que sí o sí están compitiendo entre los mismos compañeros, sino, no, eso es lo que intentamos que no se dé, pero que tengan en cuenta que hay competencia y que está, pero bueno, ahí vamos. Y como toda la vida. Sí, así estamos. Así que agradecerte milagros, agradecer al municipio que haya incorporado esta actividad al Intendente Fabián Martín, mandarle un saludo grande, a todos aquellos que quieran saber de estas actividades, recordar, tenés que acercarte al Parque de Rivadavia en el Departamento de Rivadavia para saber cuáles son las actividades y si hay cupos o no hay cupos, o querés, porque capaz que terminen teniendo que poner más días, más horas. Sí, bueno, nosotros ahora ya está completo el cupo, hay una lista de espera, porque, bueno, al ser un tema gratuito y que es limitado el cupo, se intenta que, bueno, tengan cierta regularidad con la asistencia, más el protocolo, y bueno, independe de eso, se va renovando cada tanto el grupo y bueno, hay una lista de espera, se pueden anotar y los vamos llamando a medida que se libera, vamos llamando. También la podés encontrar en Instagram que sale como, porque me costó encontrarla porque hay un montón de milagros villegas, así que también la podés encontrar o me escribís a mí, a Karina PM 2015, te paso todos los datos de milagros, mandarle saludos también al Club Tulum, que son geniales y tengo gente muy bonita que conozco de ahí, así que agradecerte por haber venido, por estar acá, después no podía venir tu compañera de trabajo también, que ahora está trabajando y nos está viendo. Le vamos a mandar un saludo también a ella, a decirles a ustedes que hay que seguir haciendo deporte porque es saludable y esto te amplía un montón de cosas y de valores para la vida. Nos vamos a ir a la pausa porque ya venimos con la parte central de lo que es Power Cardio. Nos vemos en un ratito con más Entite Jovem. ¡Gracias!